Pablo, es mucho pelote que te pongan en unidad No, no, a Cachi, Cachi Cachi tiene los mohos Dice que iba hasta a tirar ulti, pues si no la tiré yo, boludo No, es que cuando le iba a tirar el ulti No, 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 no E Cachi me sigue robando boludo Qué disparate Si, tu estabas agarrando el lujo Ya se la vende Y así te voy a necesitar Oye, quedaste arriba no, güey Estoy peleando con este boludo Aca, aca por debajo. Ah, aca arriba. Casi abajo, boludo. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo y lo veo más. Ah, este es el Gold Knight. Uy, ustedes están re malijos. Hay que llegar a ayudar. Pará, pará, pará. No le ves nada. No, no, no. Todas las putas, boludo, me lo sacan todavía. Peleando media hora, boludo, y te voy a robar el palo, boludo. Yo me voy a la mierda, boludo. Yo me voy a dormir. ¿Te lo maté yo? No pudo matarlo en media hora, vine a yo y me lo maté. Ah, ah, wey. Ah, wey. ¿Quién le pegó a todos los que estuvieron en la cabeza cuando estaba subiendo? No. No, 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 no. Se fue carácter. No, 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 no. Este es medio conocido. ¿Veamos? Si Si, salió de vez en segundo el costo Ahora está ahí, pero también Hay gente adelante Hay gente adelante Hay 2 al otro lado Hay 2 al otro lado 3, 4 4 son Yo iría a rushar a este Si subimos, si subimos acá al edificio Hay 2 Hay 2 Es preferible subir acá Acá, acá Uy, no Vamos a subir Claro Vamos a subir Acá hay gente, acá hay gente Torreta, torreta No, 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 se está bajando de nuevo No puede hacer nada Torreta El tigre Cayó, 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 cayó Cayó Acá atrás, acá atrás, cura Cayó Van de granada, van de granada Van de granada, por ahí Ahí van de granada No lo podés matar No lo podés matar Esta torreta Tiro Tiro Ojo la granada, ojo la granada Hay una banda No tienes cura WTF, man Estoy, yo sé qué Uy, un rifle Uy, mira lo que me sacó Sí, hay un rifle ¡Halo, inmuneado! ¡Halo, inmuneado! ¡Halo, inmuneado! Va a tener que poner inmuneada Sí Uy, hay muchas bolichas, borrudo Shut up, bitch Shut up Mucho Estos van a defenderse solo bolitas Creo Ahí está Acá, acá, acá Un run, un run Acá, acá, acá Se me va la inmunidad Uy, una cura, una cura, una cura que vienen bolitas No tengo, no tengo, no tengo Ahí, ahí, ahí Les tiro, les tiro Uy, no, 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 no Ahí tengo la inmunidad, otra vez Uy, se hicieron PK Se hicieron PK Y bajamos y bajamos los PK Bye bye Shut up, man, man You're a fucking retard or what? Abajo, una torreta Ahí, la otra Curame Curame Ah, maten, maten a este tipo por el lado Por acá, por acá, por acá, por acá Torreta Tiraron torreta de fuego Te da el medio Voy, voy, voy Rompa la, rompa la inmunidad, pa'o Rompa la, rompa la inmunidad, pa'o Pa'o, pa'o Ahí está, rompa la I would like to talk I would like to talk About our lord Save your D.C. What are your thoughts? Tené defensa, Kachi Tené defensa Ok Vamos What do you guys think? I like D.C. Stay blue No hay damage Five with that man Five Five Five, easy Che Desaprovechá que estás a ulti, bro La guiadísimo, yo ¿A quién le damos? No sé, estamos todos separados, eh? Subamos, subamos, subamos Uno por acá Acá, acá Conmigo, acá Estoy, estoy Uy, acá arriba hay gente Que, 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 que Dale, dale, dale Tiraron un daño arriba No, no ¿Qué fue eso, boludo? Reviorme, revviorme Tienesela verde Algo, algo me reventó ¿Qué carajos? Incendiaria ¿Tiraron a solo ustedes? Sí, 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 sí La tenés, yo, tenés, yo, tenés Ay, boludo Tiraron a su lesión Y me agarró Tiraron otra, al suelo Tiraron otra, al suelo No, no Acá tiró, no me le falta No, boludo, ¿por qué? Me tranque ¿Qué mierda hace este? Es copetero Cae uno No Se salió Sur el piso No, no, no Cayó Fue Kashi Bien, bien, bien Atrás, atrás Atrás Este garronero No, me mata a mí también, boludo Qué hijo de puta Dale Kashi, que muere por los bichos Dale Kashi Ahí, ahí Kashi Ahí Kashi, todo tuyo Kashi, todo tuyo Que me te lo cogí, el otro No, no Ah, ¿Quién le mató? Me abre el menú Me abre el menú Me abre el menú Oiga, ¿saben qué fue lo más gracioso? Que te metí la granada de morir y me mandó la granada No, no, no me pican Le piqué uno, vedo del tiso, boludo No, aquí, aquí Dios mío, ¿saben qué? No sé quién mató, boludo ¿Multi-grouping? Oh, ¿multi-grouping mucho? Wow, the multi-grouping... We are poor, dude, what the fuck. It's funny, because that one right over there. Okay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Va con noción, va con noción ahí. No. ¿Por qué no explota la conducción? ¿Por qué no explota la conducción? No, otra vez, la una. Va a encendiar ya. No, no muero, dio defensa. Cae, 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 cae. No, la conoció. ¿Qué es eso? Me sube a todos lados. Me sube a todos lados. Mirá, mirá, me sube a todos lados. Atrás, 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 atrás. Atrás, 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 atrás. Voy, voy, voy. ¿Qué es? Cayó, cayó. Mirá las torretas, boludo. Atrás, de izquierda, de izquierda. Tengo, estoy incendiado. Arriba el camión, arriba el camión, arriba el camión. Necesito inmunidad. Ojo a la torreta. Vámonos, 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 vámonos. No, boludo. Aunque sea, pongámonos acá atrás. Uy. No, la concha era la locura. Ah, ahí yo. Ahí yo, ahí yo. ¿Pero vas a tirar la cantidad de granadas que tiraron ahí o no? Sí. No, está ahí. No, 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 está ahí. No, no, está ahí. No, 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 no. Está ahí acá, chula. No, 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 no. No, no, no. Estás tirando a todas las culas. No, boludo. ¿Por qué no me tiro las culas? Ah, está. Atraqui, atraqui. Bien. Acá, acá, acá No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero es que tanto tiempo voy a estar en en tu emoción, boludo Increíble No, 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 no Están peleando Me había quedado a pecar solo, boludo 120 segundos Ahí cae 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 Me tienen re podrido los bichos, boludo Vamo, vamo, vamo Ay, ay, ay Mando oscura 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 No, boludo Pero que tanto tiempo Ah, pero es que no Vamos No 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 Te andan Just chilling together Si, i'm not multi Oh, lo Are we here? No, the answer I was not sure No, it was the one By the way I was shocked E, cae, boludo Bien Hay gente allá Vamo' a la casa? Mando oscura Mando oscura We the other ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! ¿Será? ¡Ojo! ¡Acá la gente! ¡Suban! ¡Suban! ¡Suban al edificio! ¡Suban al edificio arriba! ¡Suban al edificio! ¡Suban al edificio! Con alfas no me gusta eso Pero bueno ¡Ah! Igual Es para estar un poco más Más al cubierto ahí estamos Dije que mande granada o bolita Que yo no se peca Ahora no disparen Vienen eh ¡Derecha derecha! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tiene un golpe ¡No! ¡Me estuvi! ¿Se pone el talento? No, el talento no, así no va Bueno ¡Pues bueno! I am inbound on your position Ah, when? Hacker Inbound on your position Wow, Hacker What? Hacker What the fuck are you saying, dude? 15 seconds Good shit Kill them Good job, Ice Oh Turn that shit off, maybe? Oh my god Don't cry, BB Turn that shit off, maybe? Oh Oh Oh